bueno este vídeo va a ser muy interesante porque a pesar de ser algo sencillo yo he aprendido muchísimo y es que te voy a enseñar cómo hacer una instalación eléctrica básica que yo por ejemplo la he utilizado para poner electricidad en mi taller poner enchufes poner luz poner interruptores y te voy a enseñar cómo lo he hecho de una forma muy sencilla es muy fácil porque yo lo he hecho por primera vez y bueno con ayuda de mi suegro que me lo ha explicado antes pero yo te voy a explicar hoy aquí como me ha explicado él para que tú veas lo fácil que es hacer una instalación eléctrica en mi caso la he hecho para mi taller pero tú la podrás hacer para tu casa o para una habitación o para lo que te sirva quédate verlo aquí en brigo de sáenz los materiales que te van a hacer falta para hacer esto son cable de uno y medio cable de dos y medio y cable de dos y medio exterior estos cables tienes que comprar el false el neutro y la tierra después te van a hacer falta unas clemas una caja de distribución unos enchufes un interruptor y después este cuadro eléctrico que yo lo he comprado preguntado que solamente vas a tener que conectar los cables que van a los enchufes y a las lámparas después también comprado estas canaletas con los accesorios para las esquinas y las uniones de las canaletas y después he comprado esta lámpara que es una lámpara que está conectada al móvil y tiene varios tipos de intensidades de colores y demás también he comprado estas lámparas solares para el exterior de la caseta también te vas a tener que hacer con un juego de alicates para pelar cables y cortarlos y unos cuantos destornilladores para las clemas y las cajas de registro y también un multímetro ahora os voy a explicar cómo he organizado mi circuito eléctrico tengo que dar las gracias a mis suegros ya que me han echado una mano en este proyecto para empezar es fundamental que sepáis que vamos a usar tres tipos de cables el azul neutro el negro fase y el amarillo tierra vamos a traer del exterior tres cables que vamos a empalmar en una caja de superficie a nuestro cable de exterior el cual va a ir directo a nuestro cuadro eléctrico y entrará por el diferencial después del cuadro eléctrico y concretamente el térmico saldrá un fase y un neutro que irá a otra caja de distribución de la que sacaremos un cable de 1,5 milímetros que pasará por el interruptor y otro cable neutro de 1,5 milímetros irá directo a nuestra luz después de esa misma caja sacaremos tres cables dos y medio que irán a otra caja en la otra esquina de mi taller y de ahí sacaremos los cables para dos enchufes si tienes alguna duda pausa el vídeo y échale un vistazo detenidamente para empezar vamos a bajar el término que lleva la electricidad a nuestra parte exterior de donde vamos a tomar la electricidad para nuestra caseta después cogemos el cable por el que vamos a tomar esa electricidad y vamos a imponer la por la primera caja de superficie por la que vamos a hacer el primer empalme con las clemas cortamos el cable lo pelamos y sacamos el cable marrón en nuestro caso que sería el fase el azul que sería el neutro y el de tierra y lo conectamos en nuestra caja de superficie con estas clemas una vez tengamos ya bien asegurado todo y bien conectado lo que vamos a hacer es asegurarnos de que están las conexiones bien hechas para luego cerrar esta caja de superficie y seguir con las conexiones hacia nuestra caseta bueno vale ahora vamos a coger el cable verde y lo vamos a pasar por la caseta para arriba lo vamos a llevar por el techo lo vamos a llevar al lado contrario justo a la puerta donde vamos a poner nuestro cuadro y así nuestra corriente eléctrica de fuera de la de la caseta va a entrar por aquí ahora por estos dos por aquí van tras la fase y el neutra el azul y el marrón en nuestro caso o negro luego del diferencial salen fase y neutro y se meten en el térmico y del térmico ya salen dos fases y dos neutros que van a los enchufes y también van a salir la fase y los neutros que vamos a llevar a nuestra a nuestros interruptores y nuestra luz a nuestros enchufes y demás una vez tengamos claro cómo funciona el cuadro y cómo vamos a poner las conexiones lo que vamos a hacer es abrir las aperturas por donde van a entrar los los cables que vienen del exterior que van a salir a nuestra caseta a las conexiones de los enchufes y de los interruptores y vamos a fijar nuestro cuadro eléctrico en la parte donde mejor nos convenga bueno ahora vamos a ver si en nuestro cuadro eléctrico llega la tensión yo he encendido en el cuadro general térmico y vamos a ver si realmente nos llega a la electricidad con este teste lo que vamos a ver si correctamente tenemos electricidad aquí tenemos electricidad aquí también después también aquí también tenemos electricidad aquí también vale y en todos los demás también tenemos y ahora lo que vamos a ver es la tensión con el multímetro con el multímetro lo vamos a poner en corriente alterna vale en 250 y con esto vamos a ver si realmente tenemos a ver si nos llegan los 220 que nos tienen que llegar vale como veis nos están llegando los 220 aquí también aquí también vale ya tenemos los tres cables principales de dos y medio que salen de nuestro cuadro a través de este de esta cajita de aquí vamos a distribuir tanto para los enchufes como para el interruptor y la luz de esta caja de aquí van a salir tres cables de dos y medio que va a ir por esta canaleta hasta el final y ahí va a haber otra caja de la cual van a salir dos enchufes una aquí y otra en la otra esquina en el caso de las canaletas para pasar los cables es sencillo porque tú la canaleta la puedes abrir y puedes pasar los cables fácilmente en el caso de que tú hagas una instalación parecida en tu casa en algún cuarto o lo que sea tendrás que coger un pasacable que te recomiendo que te pases por el canal de cab y el cubrir de la herramienta te voy a dejar la tarjeta por aquí arriba no sé por dónde sale pero te voy a dejar porque es un canal súper interesante que te recomiendo que vayas a echarle un vistazo ya que ha subido un vídeo sobre diferentes tipos de vasacable hace una demostración de cómo cómo funciona vas a ver que es muy interesante el canal pasate por su canal como veis ya tenemos montado el interruptor del que entra una fase y sale una fase vale a nuestro distribuidor y de aquí ya vamos a ir para la lámpara he comprado esta lámpara por varios motivos y uno de ellos la forma fácil de ponerla te viene una plantilla justo debajo de la caja en la que puedes marcar por dónde van a ir los tornillos que van a agarrar la lámpara el techo y luego a la hora de pasar los cables y ponerlos en la lámpara es muy sencillo solamente tienes que llevarte el fase el neutro y conectarlo con un destornillador y es una conexión bastante simple el chofe lo sacamos y es algo así entonces aquí sí que tienen que venir los tres el fase el neutro y de tierra a la hora de poner los enchufes acuérdate de poner los tres cables el amarillo que es el de tierra el azul que es el neutro y el negro que es el de fase después coloca la cajetilla como venía cuando la compraste y habrás terminado de poner los dos enchufes por último solamente me quedaba poner estas luces solares en el exterior que son muy fáciles de poner y se recargan con la luz solar durante el día y durante la noche se encienden automáticamente cuando notan presencia de alguien cuando pasan por al lado no 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 espero que te haya gustado, es un proyecto como ves fácil, te animo a que te atrevas a hacerlo y bueno ya sabes, si quieres saber que estoy haciendo ahora mismo, médete en mi Instagram da a seguir, voy a dejar el link en el primer comentario para que me puedas seguir y vas a ver lo que estoy haciendo ahora mismo te pediría que compartieras este vídeo, que le dices a me gusta y si eres nuevo en este canal, suscríbete y no te pierdas ninguno de mis vídeos dale a la campanita para que te avise cuando suba uno de los vídeos y acuérdate, como siempre digo, nunca pares de crear ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!